¡Suscríbete! Me dejo llevar, fluir, fundirme con el rap Problemas hoy no existen, sé quien siempre quisiste Hoy me dejo llevar, fluir, fundirme con el rap Problemas hoy no existen, sé quien siempre quisiste Encierro mi cuerpo, libero mi alma Elevo mi cielo, doy poder a mi karma Me levanto de la cama para escribir Luego se olvida, palabras son parte de mi El mundo es un lienzo donde dibujar Donde plasmar toda mi alma en tracks Quien no desea, tío, poder volver atrás Para cambiar cosas no paro de luchar Poesía de una mente libre, un nómada Autopista de sonidos me hace viajar Pasado turbio no se acaba de aclarar Por todos los barrios nos hacemos sonar El sol calienta mi cara en primavera Las flores, colores, mi vida, esa es mi manera Claro y conciso, amante y romántico Al manto de la music, si caigo me levanto Hoy me dejo llevar, fluir, fundirme con el rap Problemas hoy no existen, sé quien siempre quisiste Hoy me dejo llevar, fluir, fundirme con el rap Problemas hoy no existen, sé quien siempre quisiste Asfalto roto, de tanto pisarlo ya Vidas se cruzan, se rozan y se miran De oruca a mariposa sigue la vida Cosas se perdonan, tío, pero no se olvidan Date tiempo a ti, luego a los demás Quiérete a ti, quiere a los demás Pasan los días y sueños se quedan atrás Sigo soñando, poco a poco lo voy a alcanzar Calle Villa Blanca, de noche, ni un alma Mis Air Max, un peta de Hass y Miss Wallman Qué recuerdos, filosofía de barra Todo el día de farra, desmayados en barras Superhéroes en mi vida son reales Como mi tío Antonio superando el cáncer Nunca fallaste, luchaste y lo lograste Tu sobrino te dedica a esta obra de arte Hoy me dejo llevar, fluir, hundirme con el rap Problemas hoy no existen Sé quien siempre quisiste Hoy me dejo llevar, fluir, hundirme con el rap Problemas hoy no existen Sé quien siempre quisiste